¡Hola carasen chuve! ¿Cómo están? bienvenidos a el día de hoy aquí en Wainfreyjuegos Tintintintin, tintín, ok esta ya te quiero pedir un favor muy, 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 muy importante por favor te pido que me sigas en Facebook, aquí está la página, es nueva no sé porque hay inicio de la vida, no hice un Facebook, está súper tonto eso pero, aquí está Facebook, por favor síguenos ahí que ahí voy a estar posteando cosas sobre el torneo y también por ahí va a ser donde regale los inscripciones que faltan para los participantes del torneo por cierto, sobre esto voy a subir un video pronto hablando de cuándo va a ser, pero ahorita lo tenemos planeado para inicios de enero, así que nada Después de esta interrupción dura de spam por el canal Te tengo noticias muy 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 interesantes Como que Xbox podría comprar a CD Projekt Red Este juego es el que causa el Joy-Con Drift según los chinos Y que forma de estar roto como no es novedad Así que nada, a darle con el video La primera tiene que ver con Xbox Game Studios Que está tratando de adquirir un estudio de Polonia No se sabe exactamente si es CD Projekt Red No sabes quiénes son, pues bueno, ellos son los creadores de The Witcher 3 Y pues de toda la saga de The Witcher más bien Que son unos juegazazazazos Y son los encargados de traer a la vida al glorioso Cyberpunk 2077 Que también pues es una chulada de juego Y quién no querría jugarlo Y quién no querría ser dueño de ese estudio que va a hacer millones de dólares Pero no sabemos si en realidad los quieren a ellos O si simplemente fueron a ver otros estudios que igualmente residen ahí O a desarrolladores en específico Pero sí se sabe concretamente que fueron a la tierra de Polonia Entonces no sabemos exactamente a qué informe a ver Pero se van a traer a alguien Así como Xbox quiere comprar CD Projekt Red Y quizás falle en hacerlo Yo le fallé a este enchufe dorado Porque nos mandó un mensaje que ya pasó la fecha Que quería que se dijera Pero bueno, te lo voy a decir con mucha entusiasmo Así que ahí va Nos dice Así que pues perdóname Perdóname por hacerte esto Perdón por no decir tu mensaje Antes es que llegaron muchísimos mensajes Aquí está tu mensaje Espero que llegues al afiliado Por favor hagan el sueño realidad de este enchufe Y que llegue al afiliado pronto Si lo puedes hacer No pierdas la esperanza Lo vas a hacer rápido Henry Cavill así de hermoso como lo ves Pues bueno Él desea y añora el momento en el que puede jugar videojuegos en su casa Desde esta vez a historia Por todas partes Que casi no llegaba al casting de Superman Por estar jugando World of Warcraft Y reveló cuáles otros juegos son de su preferencia Como por ejemplo The Witcher 3 Wild Hunt Que dijo que es uno de los juegos preferidos de toda la historia Y que se lo ha pasado en la dificultad más difícil O bueno, al menos lo intentó Porque murió muchas veces y lo dejó atrás Pero que él cuando vio que se lanzó la iniciativa Para sacar The Witcher en una serie Él sabía que tenía que ser Geralt de Rivia Y pues lo logró Lo logró Siguió adelante Siguió sacando cosas Fue con Netflix y les dijo ¿Saben qué? Yo soy la persona indicada para interpretarlo Y sí, sí lo fue He estado viendo la serie un poquito Ya llevo tres capítulos Si quieren una reseña de todas Pues las puedo hacer Pónganme en los comentarios Pero la verdad lo está haciendo muy 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 chido Lo que más me gustó Fue la voz Y las expresiones faciales que hace Porque los hace idénticos Pero neta Ponte a ver The Witcher 3 O sea, un gameplay o lo que quieras O juégalo Ve las expresiones de Geralt de Rivia Y ve cómo habla Y neta Ponte a ver la serie de Netflix Y es así una calca O sea, lo hizo perfecto No sé qué te parezca la serie Pero su actuación es muy buena Borderlands 3 Le ganó a Red Dead Redemption 2 Como exclusiva de Epic Game Store No quiero decir que sea un mejor juego Solamente creo que tuvieron un mejor lanzamiento Por varias razones La primera Porque Borderlands 3 va a ser exclusivo Un año en Epic Game Store Y la gente obviamente no se va a esperar Un año para poder jugarlo en Steam Red Dead Redemption 2 en cambio Fue solamente un mes Y aunque sea tuvieron buenas ventas Tuvieron 810 mil copias vendidas Pero Borderlands 3 tuvo 1.8 millones Que fue pues un millón más Son grandes juegos los dos Son muy, 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 muy diferentes Pero yo creo que la exclusividad Fue el periodo que determinó Cuáles fueron los mejores Cuáles fueron los peores Así como pasó esto También salió la tabla Los juegos en los que más se gastó dinero En noviembre Esto incluye como comprar el juego Tanto como comprar in-game cosas De PC El número 1 fue League of Legends Que raro De consolas fue Pokémon Sword and Shield Que honor, que bonito Y de móviles fue Honor Kings Y después Candy Crush No sé cuál sea el primero Así que por eso te dije de Candy Crush Por si tú tampoco lo conoces Ahora vamos a revelarte Cuál es el juego Que se supone que rompe A todos los Joy-Cons Según los chinos O sea, según los chinos Ya sabes que en China Y en Corea Y todos esos países Que están tan, tan controlados Es un mundo diferente O sea, todo funciona De una manera diferente Literal viven en una realidad alternativa Y esto no se dio a esperar Por parte de los Joy-Con Drifts Porque acaban de salir La consola de Nintendo Switch En China Y pues los chinos Están muy consternados Porque a muchos Les empezó a fallar El Joy-Con Y dijeron Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Y ellos no saben sobre esto Pues porque no llegan Esas noticias para allá Si tú no sabes qué es esto Es que los controles del Switch Los que ya vienen integrados Pueden ser descomponen muy rápido De la palanca Ya sea para arriba O para abajo O para los lados Y pues siguen avanzando Para la dirección Que se está ya descompuesto Y eso es un problema global Pero los chinos Están justificándolo De la siguiente manera A raíz de un solo caso Que tuvieron Un usuario llegó Y dijo Oye, mi Joy-Con se me drifteó Por favor Repáralo por la garantía Y ellos le dijeron Ok No has hecho nada raro O así Y este güey dijo Sí, jugué Zelda Breath of the Wild Pero era de Estados Unidos Porque ahí no está aprobado Ese juego Le dijeron Uy, no Es que los juegos importados Son los que se están echando Los Joy-Cons ¿Cómo ves? No te lo voy a poder arreglar Perdóname Perdón, pero neta no puedo Y es como Güey A ver No lo causa eso O sea, ¿en qué mundo Un software te jode El control completo Ya en todos los juegos? O sea, puede ser que en este juego En específico no funcione bien Por alguna cosa de Region Lock Si existiera el Region Lock En la Switch Pero no existe Así que solamente Están mamando Y ya Es una creencia ya fuerte Y así 100% real Para ellos Que si juegas un juego importado Que no está aprobado Por el auténtico Y poderoso gobierno chino Pues bueno Ya no va a servir En ningún lado Entonces Ya sabes Si juegas un juego importado Quizás por eso Se te jodió tu Joy-Con Hello Infinite Se ve glorioso Se ve espectacular En este nuevo arte conceptual Que nos dio 3, 4, 3 Industries Que te lo voy a dejar acá Mientras te comento Cosas que también dijeron Estas personas La primera Fue Cómo va a ser La customización De las armaduras Y dijeron Que no te preocupes Que si te acuerdas De Hello Reach Ese juego que salió Y que fue el último de Bungie Si tú te lo recuerdas bien Así va a ser La customización De las armaduras En este juego Exactamente igual Va a estar a ese nivel Y dijeron que incluso Quizás un poquito mejor También dijeron Que va a haber Interconexión LAN Para que tú hagas Tus LAN paris De la manera que más te guste E incluso dijeron Que puede pasar esto Con Xbox Series X Que no lo aseguran Pero que puede pasar Este juego va a salir A finales de 2020 Y va a incluir Una de las modalidades Que más aman todos Desde el inicio Que es Forge Con unas nuevas funciones Que son Deshacer Y rehacer Esto está Muy muy bonito Que bueno Que están metiendo Este tipo de cosas Hello Infinite Se está yendo Por buen camino Ahorita en los trailers No sabemos Cómo va a ser después Pero ahorita Están yendo Por el camino De la luz Y del amor La secuela de Star Wars Jedi Fallen Order Ya es un hecho O sea literalmente Está 100% confirmada Y esto no lo digo yo Lo dicen los mismos Desarrolladores No lo dijo Respawn O EA Games No lo dijeron Personas más Más para allá Que no tienen tanto que ver Pero dijeron Que ya se aprobó Que solamente nos ha dado Anuncio oficial Y la neta No sabían Para cuándo vaya a salir Pero que ya están Pensando en cómo hacerlo O sea No están trabajando No hay nadie ahí Encargado de eso No, no, no No te confundas Solamente se aprobó La secuela Esto no quiere decir Que vaya a salir Porque a veces Se aprueban juegos Y cuando lo están desarrollando Ven que el pasado No rindió tanto O que ya no les conviene Tanto hacerlo Y mejor lo hacen De otra historia O muchas cosas Que pueden pasar en la vida Pero al final Ya no lo hacen Entonces Este puede ser Uno de esos casos No quiero que sea Evidentemente Pero todo puede pasar Prefiero no emocionarme Nada más te dejo ahí Sobre la mesa El dato que ya se aprobó Pero que no te emociones Para nada Las calles de Pity Ya fueron reveladas Es de este juego Siren Hills Que iba a salir Pity es el nombre del demo Que todos hemos jugado Y hemos amado Y últimamente Le están sacando mucho jugo Y mucha información A la data del demo Como por ejemplo Que el personaje principal Iba a ser Norman Reedus Que la esposa muerta La teníamos así pegada A nosotros prácticamente Y ahorita descubrieron Cómo iban a ser Las calles del juego Después de este Quiero decir Que se ven totalmente Tenebrosas Y que iba a ser Una experiencia hermosa Lamentablemente Kojima Se peleó Iba a decir que se peleó Con Kojima Lamentablemente Kojima Se peleó con Konami Y pues acabaron su relación Y no va a poder salir Silent Hills Pues jamás Pero Una gota de esperanza Te la doy La última cosa que dijo Kojima en redes Fue que el siguiente juego Que quería hacer En la vida Era uno de terror Muy parecido a Pity Y que estaba viendo La película de miedo Que lo inspiró Para hacer ese trailer Bueno ese demo Y todo el juego en general Que no la pudo terminar de ver Porque le dio mucho miedo Pero eso le sirvió Por inspiración Y que esta vez Si la iba a acabar También dijo Que quiere hacer Death Stranding 2 Y que quiere hacerlo Desde cero Que no quiere rehusar nada Pero pues esas son Otras cosas Pero ese es el segundo Proyecto en su fila El siguiente es Otro Pity O por así decirlo Otro juego de miedo Fortnite se rompió De nuevo Así que si no has podido Iniciar sesión En estos días Pues no te preocupes Porque no es tu culpa No está baneado tu cuenta No tienes nada malo No te encontraron Tus hacks No 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 Solamente está roto el juego Porque se rompió Porque hay mucha gente jugando Pues porque ya son vacaciones Esto ya lo van a arreglar No creo que dure O sea yo creo que ni siquiera Ya cuando estás viendo este video Ya tengas algún problema Solamente no te Pagues para que no te saques de onda Si te pasó algo Recordemos que también se rompió Durante el evento de Star Wars Mucha gente Muchos streamers muy famosos No pudieron entrar al juego Para ver este evento Que estaban streameando todos Y que todos estaban esperando Pero pues bueno Fortnite tiene que mejorar Ese tipo de cosas Tiene que mejorar sus servidores Porque si no va a pasar a ser Don LOL 2 Que LOL también es una mierda Con sus servidores Pero amo este juego también Y por último Te tengo una buena noticia Y es que Los monitores de LG Están muy 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 chingones Los que vienen Se ven bastante bastante Buenos Van a sacar varios Obviamente Van a sacar varias versiones Pero los que más me interesan Son los que te voy a comentar ahorita Vienen desde 27 hasta 38 pulgadas Tienen 4K Y aparte Tienen una respuesta De 1 milisegundo O sea Es para Super Mega Pro Gamers Y hay otro Que es curvo Y amplio Y eso es para que tengas Más espacio Y puedas ver mejor las cosas Este te va a servir Mucho más como para juegos Como Counter Strike O quizás League of Legends Y aparte Los dos están Desbloqueados Hasta 144 Hz Lo que Significa Que vas a poder jugar A 144 frames per second Sin ningún problema Y esto te sirve más Para el competitivo De cualquier juego Los vas a poder adquirir Ya mero Y no te puedo decir Cuánto cuestan Porque yo tampoco sé Así que Mantente al tanto Y si te los quieres comprar Cómpratelos Así como el Y no dijo Precio de sus monitores Este enchufe dorado Me dijo un dato erróneo Y te voy a decir Por qué Nos dice lo siguiente Me llamo Cristos El 16 de octubre Fue mi cumpleaños Espero que me saluden Pues saludos para ti Muchas felicidades Espero que te lo hayas pasando muy bien Y luego me pusiste Este es mi canal Y nos dejas el link Y el de mi amigo Boniek Pues bueno Te voy a decir algo Este Los dos canales Que mandaste Son el mismo Son exactamente El mismo canal Así que Si quieres que salga De tu amigo De Boniek Pues por favor Búsquenlo Y el canal de él Está aquí abajo En la descripción Vayan a verlo Por favor Y suscríbanse Pasemos a la parte De preguntas La primera es de LeoRangel031 Y me dice Durán ¿Cuándo haces un directo De LOL? Para manquear contigo Salgo como LeoRangel En LAN Agrégame please Pues pronto te agregaré Cuando juegue LOL Y no sé cuándo Vaya a hacer un directo Porque no les gustan Los directos de LOL Quizás si aviso mucho Durante Pues jugamos todos O algo así Estaría chido La siguiente es de Deneotoriusalf Y me dice Felicidades bro Y muchas gracias Por felicitarme Me la pasé muy bien Gracias por sus felicitaciones Y la última es de SplitDieMoss Y me dice Hola Durán Una pregunta ¿Tienes pensado ir tú Solo con Wefere Algún año a la Comic Con? Pues no sé Si yo solo o con Wefere Pero sí me gustaría mucho ir Pero pues no No tengo tanto dinero Como para ir Si te ocurre alguna idea Ya perdí por completo La esperanza ¿A qué me respondas? Te estoy respondiendo Y te amo Y la última me pusiste Por cierto wey Feliz cumpleaños Quiero que sepas Que te admiro mucho Y que eres de los canales Que más me hacen reír Y de los que más disfruto Ver los videos Espero que te hayas pasado Genial tu cumpleaños Y aunque no me respondas Te respeto Gracias yo también te respeto Y muchas gracias Por tus palabras En serio muchas gracias Por decirme que me quieren Y que les gustan los videos Y que te entretengo Porque pues para eso lo hago Y pues para comer también Pero también para eso Esa es una gran parte Los amo Los quiero mucho Espero que se hayan gustado los videos Espero que se haya gustado el video Que se hayan entretenido Que se hayan informado Si no lo has visto Subí hoy una estrella De Star Wars The Rise of Skywalker Junto con Santi Y pues no la quisimos mucho Pero ve a verla Y te espero en el siguiente video Suscríbanse al Facebook Por favor vayan Vayan a Facebook No te voy a pedir nada más hoy Solo Facebook Por favor hazlo Bye